El mineral que necesitas conocer para elevar al máximo tu sistema inmunológico. El zinc. El zinc forma parte de más de 200 enzimas de nuestro organismo. De hecho, es el mineral que actúa en más reacciones enzimáticas que cualquier otro mineral. Se necesitan niveles adecuados de zinc para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, para combatir infecciones y prevenir el envejecimiento prematuro. La deficiencia de zinc puede ser la causa de estar propenso a procesos infecciosos, sobre todo en el adulto mayor. El zinc ha demostrado también un efecto antiviral. Se demostró que ayuda a disminuir la incidencia y duración de resfríos comunes o infecciones respiratorias altas. También el zinc interviene en la síntesis de proteínas, por lo que es necesario en personas que han sufrido heridas, traumatismos o van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Si te parece interesante esta información, recuerda, sígueme, comenta y comparte para más videos.